Las autoridades en México están tratando de descubrir como el líder fundador de un cartel de drogas mexicano que se cree que ordenó previamente el asesinato de un gobernador del estado. Fue asesinado dentro de una prisión federal de máxima seguridad pocos días después de ser arrestado, las autoridades mexicanas recientemente arrestaron a Gerardo el Gerardo Mendoza Chávez, un hombre que supuestamente fundó y dirigió una organización criminal conocida como el cartel de Colima. El arresto fue ampliamente elogiado por los funcionarios mexicanos que afirmaron haber capturado a Mendoza Chávez en un rancho en el estado de Colima. El hombre estaba vinculado a los carteles de Valencia y Amesco a los cuales son predecesores del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Se sabe que Mendoza Chávez era rival del máximo líder de CJNG Rubén el Mencho o Ceguera Cervantes. En su papel como líder de la organización criminal, se cree que Mendoza ordenó el asesinato del ex gobernador de Colima Silberio Cavazos Ceballos en 2010. Debido a su presunto rol en el asesinato, la Procuraduría General de la República, PGR, había ofrecido 10 millones de pesos recompensa por su captura. Poco después de su arresto, Mendoza Chávez ingresó a las áreas de detención de la prisión de Puente Grande en Jalisco. Fue en esas áreas de la prisión donde por razones desconocidas, se desató una pelea entre algunos reclusos quienes usaron varillas de metal y un bate para golpear a Mendoza Chávez. Según información divulgada por la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, el narcotraficante fue trasladado a una enfermería de la prisión donde murió poco después. La prisión de Puente Grande es la misma prisión desde donde el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, logró escapar en el 2001 usando un carrito de lavandería. Ese escape fue el primero de dos escapes del señor de la droga famoso de las prisiones de máxima seguridad de México.